Entre las batidoras de vaso de Moulinette, la batidora Moulinette Smoothie & Twist es la herramienta perfecta para tener nuestro batillo listo para llevar a cualquier parte en un abrir y cerrar de ojos. Esta batidora pequeña y ligera bate directamente en su vaso transportable. Es fácil de limpiar y está fabricada en un plástico libre de BPA y a ser un insidiable premium para asegurar su resistencia y durabilidad en el tiempo. Recuerda siempre podrás leer opiniones de clientes que han comprado este producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras ahora al enlace que te dejo en la descripción, también podrás ver el precio del producto en oferta. La batidora Smoothie & Twist tiene una potencia de 300W, suficiente para batir a perfección smoothies y batido de frutas. Y la capacidad de su vaso individual para batir directamente es de 600ml, para una reacción generosa de batir para llevar. Tiene una velocidad para batir presionando la parte superior. La batidora Molinés Smoothie & Twist es una batidora pensada y diseñada para elaborar batidos individuales de forma práctica y fácil y con los mejores resultados. Pequeña y manejable. Estas son sus principales características. Tiene una potencia de 300W y dispone de un vaso individual para batir directamente y que tiene capacidad de 600ml. La tapa del vaso es fácil de apertura para beber y tiene una práctica asa para transportar fuera de casa con toda seguridad y sin que nada se derrame. El cuerpo de la batidora es de acero y nocibable premium, de alta calidad y muy resistente a su uso diario. Además, su vaso individual está fabricado a base de materiales libres de EPA y tanto este recipiente como su tapa son aptos para lavavajillas. El vaso dispone de asa de transporte para llevarla directamente en la mano a cualquier parte. Además, incluye un limpiador para restos de comida que queden atrapados entre la cuchilla. Estas son sus principales ventajas. Es una batidora muy útil para elaborar batidos diarios porque se hacen en la propia botella y tan solo hace falta incorporarla, retirar el vaso y taparlo. Su botella es muy práctica y está pensada para ser transportada fácilmente. Gracias a su tapa con asa de transporte y una despertura también con tapa para beber el batido. Si te gustan las características del producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que han comprado su producto, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta que voy a mostrar.